Mi madre con buen criterio me hizo que me sacara el título de modista. A mí me ha gustado siempre mucho. Hice también algunos cursos de diseño. La palabra ética no solamente por el tipo de material que empleamos, porque nos preocupa de dónde viene ese material, que ese material no esté elaborado por esclavos. Diseñar una ropa, pero también elaborarla. Yo sé coser bien y eso hay que darle valor. Un enlace de Inglaterra, que traen sus tejidos. Los traen de la India, pero son de una cooperativa de comercio justo. Empecé a trabajar la lana 100%, con tintes naturales también. Y empecé a hacer pruebas, a ver cómo salía, qué resultado tenía infiltrándola. Y la verdad es que ha tenido mucho éxito en Biocultura Madrid. Tuvieron mucho éxito los sombreritos que hago, de lana. Yo soy un poquito retro, pues claro, soy un poquito mayor. Y trato de conjugar, a ver, lo que pienso, lo que puede... Estoy en el mundo, entonces veo lo que la gente joven lleva. Pienso lo que sería cómodo. Una ropa sencilla, ponible y de calidad. Y ese es mi reto únicamente, que se me conozca bien.